Termina mi ciclo como comandante de la Reserva Naval. Gran experiencia, inmenso honor y una gran responsabilidad el saber que todos y cada uno de los oficiales de Reserva dio lo mejor de sí y que todos están conscientes que aún no hemos dado todo. Tenemos una serie de planes, de directrices, de retos, de desafíos que están en plena etapa de implementación. Ahí es donde el oficial de Reserva, el de fila, el que nunca ha ocupado una posición dentro de los cargos directivos de los comandos, tiene la oportunidad de lucirse. Todo suma. Lo que ustedes hacen de corazón, plásmenle un informe, vendan su iniciativa y luchen por ella. Full avante, señores oficiales. No hay viento que nos intimide ni marea que nos acobarde. Esa fue mi frase inicial cuando recibí el comando. Esta frase la llevo en el alma y quiero que quede en la mente de ustedes. Full avante, señores oficiales.